Más de 300.000 víctimas mortales, 350.000 heridos, un millón y medio de damnificados y un brote de cólera que ha costado la vida a 7.000 personas. Son solo algunas de las cifras que resumen la tragedia que devastó Haití un 12 de enero del año 2010. Un terremoto de 7 grados en la escala de Richter cuyas heridas siguen abiertas en las calles de Puerto Príncipe, donde la ONU cifra en algo más de medio millón de personas el número de haitianos que viven en improvisados campamentos. Proyectos como los de la Cruz Roja Española, centrados en la construcción de viviendas y en el saneamiento de aguas, abren paso al optimismo. Pero en un país al que ha llegado solo el 43% de los 4.600 millones de dólares prometidos y donde el desempleo roza el 95%, aún quedan muchas cosas por hacer. Realmente la construcción de las casas ha sido como el punto de partida para que la gente empiece a tener una vida estable, una vida emocionalmente buena. Se trata un poco de, vale, damos una casa, pero después de la casa, ¿qué pasa? Pues vale, y te damos el agua, y después del agua, ¿qué pasa? Lo que se trata es que la gente empiece a generar su desarrollo y empiece a sociabilizarse con los demás y a tener una vida como las tenemos todas. Desafíos que invitan a mirar al futuro y a seguir luchando para levantar al país más pobre de América. Nadine Cardozo, rescatada tras permanecer cinco días sepultada entre los escombros, así lo cree. Tenemos que ir adelante y ver adelante. No vale nada quejarse, quedarse en su esquina y decir qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer. Yo creo que sí, podemos decir qué tenemos que hacer y hacerlo, y con esa energía ir más adelante. Esperanza que se resume en iniciativas como Me llamo Haití, un documental guionizado y realizado por niños y niñas de entre 10 y 13 años de la localidad de Yacmel. Imágenes y testimonios a través de los cuales comparten con el mundo sus vivencias cotidianas y su ilusión por salir adelante pese a las dificultades existentes. ¡Gracias!